Amigos de Unlimits Tools, el día de hoy les vamos a enseñar cómo realizar compras en línea en nuestra tienda. Vamos a ingresar a nuestro navegador y escribir unlimitstools.com Una vez dentro de la página, podemos checar el anuncio en la parte superior que nos indica que tenemos envíos gratis a partir de $849 pesos. En la parte de abajo, pueden encontrar los distintos catálogos que tenemos para ustedes e indagar en cada uno de ellos. Tenemos distintos productos los cuales se adaptan a sus necesidades. Vamos a tomar como ejemplo este atenuador de voltaje para osciloscopio y aquí pueden tener distintas imágenes del producto para que puedan verificar si es el correcto. Vamos a agregarlo al carrito. Vamos a agregar otro producto yéndonos a las tres líneas, catálogo y vamos a elegir otro producto para que vean cómo se realiza la compra. Vamos a bajar, como ejemplo vamos a tomar esta bomba manual para rellenar o cambiar el aceite. Recuerden que en todos nuestros productos tienen descripciones, los cuales les recomendamos leer en su totalidad para ver que cumplen las características que están buscando. Agregan al carrito y como se fijan, en la parte superior derecha nos indica un número 2, el cual nos indica que ya tenemos dos productos dentro de nuestro carrito. Ahora nos vamos a nuestro carrito de compras y verificamos los productos que ya tenemos. Aquí pulsamos sobre el botón finalizar compra. Nos va a cargar a una nueva sección en la cual tenemos que llenar la información de contacto, tales como correo electrónico, nombre, dirección, teléfono, entre otros. Recuerda que todo este proceso es privado y seguro. Una vez llenado todos los datos, pulsamos en Continuar con envíos. Pulsamos sobre finalizar el pedido. Nos va a redirigir a la aplicación de Mercado Pago. Pulsamos en Abrir. Y por seguridad nos pide la clave de nuestro teléfono. La ingresamos para poder acceder a la aplicación. Una vez dentro, nos aparecerá el total, así como las tarjetas que tenemos registradas en la aplicación. Si no tienes ninguna tarjeta agregada, dirígete hasta la parte final para agregar una tarjeta en esta opción. De lo contrario, elige otro método de pago, bien puede ser en efectivo o transferencia bancaria. En este caso, voy a pagar con una tarjeta que previamente ya tengo registrada en la aplicación. Una vez seleccionada, pulsamos en Pagar y a continuación nos pedirá el código de seguridad que se encuentra en la parte posterior de nuestra tarjeta. ¡Y listo! Así de fácil es como puedes comprar en nuestra tienda en línea.